A ver el reflejo, yo te hago así y vos también me vas a cerrar, acabas de cerrarlo Te juro que no Hey girl, que quieres hacer? Vamos los abrazos de los altos porque es como que... Puedes mimir Bueno, tranqui No te vas acercando Wow Me odias? Che Me odias? Me odias? Me odias? Me odias? No, me odias No, me odias Eh Eh